Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros En esto acá nos sigan, venimos con el primer remedio para la ericipela Música 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 La ericipela se cura restregando sabila asada en la zona afectada por la enfermedad Repita el procedimiento hasta que su piel no quede el menor rastro de la adolencia Así que bueno, ya sabe, el remedio simplemente es la sábila asada o cocinada Como usted lo quiera Y lo que va a hacer es colocarla en la parte donde esté afectada o donde esté afectando esta enfermedad Así que bueno, ahí tiene el remedio para la ericipela No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito Y todos son bienvenidos a este canal Tampoco olviden dejar su like ya que es muy importante Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Remedios Caseros Que estén muy bien Bye bye Música 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 Música